Estamos con Nico Daz, Adam acaba de entrar al Master de la primera categoría Primer partido que nada más y nada menos con Milton Boya, Nico Así que bueno, contanos un poco cómo entramos al Master y después la expectativa de este partido de hoy No, al Master no entré como 8, entré como 10 creo, pero se bajaron 2, de suerte, sinceramente O sea, entraste por la ventana, como dice la mayoría Y no, contra Milton jugábamos ya, creo, según, tercer partido que jugábamos Que nos encontraron en la cancha, tuvimos otra partida para jugar, pero no, él no fue Bueno, una final, dura, muy dura, juega muy bien Por algo es 1 Exactamente Y el último partido, también muy duro en 3C Todos los partidos que jugábamos fueron en 3C Y muy duro, así que tenemos para jugar un rato largo de la tarde, así que Bueno Nico, en tu zona, ¿sabés quién están? ¿Tenés idea quién están en tu zona? Sí, a Milton lo conozco, a Aristibuño sí, porque... Es verdad, había jugado un partidazo en Ferro que yo estaba ese día, o la que me acuerdo Sí, aparte lo conozco porque competíamos, entrenábamos juntos, con Ruto Y después lo demás no sé quiénes son De vista no tengo visto, nunca me tocó jugar contra eso, así que hay que ver qué pasa en la cancha Igual, encima, tu primera vez en el Master, así que bueno, mirá La verdad que bastante bien, no estuvo mal este año No, bastante bien, dentro de todo, poco torteos, pero todo lo que jugamos, lo jugó bastante bien Bueno Nico, felicitaciones para entrar al Master y bueno, mucha suerte en estos 3 días que tenemos acá en Pasco, ¿vale? Dale, muchas gracias No, aún no No, aún no